Hola guys, ¿cómo están? Les habla Eiva07 y en este vídeo te enseñaré cómo conseguir rápidamente la recompensa de Disney Horizon que es esta mochila de Wolverine Bananin totalmente gratis para todos, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es ir a la tienda. Bueno, esto no es necesario, pero si quieres apoyar el canal puedes ir a la tienda en la parte que dice Apoyo a un creador y colocar mi código EIVAX. Gracias por el apoyo, mi pana. Ahora sí, continuando, ¿ok? Simplemente debemos ir a la lupa que está a la hora de juega y pegamos estos números, que también se los dejaré en el comentario fijado. Es justamente este mapa que dice Disney Horizon Live. Y desde ahora mismo que estoy grabando este vídeo ya está disponible el mapa, aunque tienen que saber que esto lo van a poder hacer hasta el 16 de agosto, según lo que nos dice Fortnite. A ver, nos recomiendo que lo dejen a última hora, pero que sepan que tienen varios días para intentarlo. Si no puedes hacerlo en este momento, puedes hacerlo mañana, pasado mañana, en un ratito, ¿ok? Simplemente seleccionas el mapa, lo dejamos en partida privada, pública, lo que sea, y le damos jugar. Ok, aquí estoy en el mapa. Cuando estemos en el mapito, simplemente se van a empezar a poner trailers y cosas relacionadas a Disney y Fortnite, ¿ok? Colaboraciones que hemos tenido anteriormente o futuras colaboraciones. Lo importante es estar aquí en el mapa unos 10 minutos. Puedes quedarte FK o puedes, bueno, entretenerte mientras ves los vídeos, lo que tú quieras. Lo importante es estar unos 10 minutos mínimo, que te recomiendo que sean 15 minutos para asegurar la recompensa, ¿ok? Una vez completes los 10 minutos, simplemente te puedes salir de la partida y listo, ya conseguirás la recompensa. Ahora, chicos, aquí hay un pequeño detalle, ¿ok? Esta recompensa nos la van a dar automáticamente. A ver, ya vamos a conseguir, entre comillas, la recompensa porque todavía no está agregada a los archivos del juego. ¿Ok? Ustedes con cumplir los 10 minutos ya la van a tener como que asignada a su cuenta, pero todavía no se las van a entregar hasta septiembre. Sí, lo sé. Vamos a tener que esperar un mes, pero repito, ustedes cumplan con esto de jugar por lo menos 10 o 15 minutos en el mapa y luego en septiembre, cuando la mochila sea agregada al juego, te van a dar la recompensa sin ningún problema. Sé que esperábamos tener la mochila de una sola vez, pero bueno, lamentablemente nos va a tocar esperar un rato. Y bueno, gente, eso es todo. Espero que te haya gustado el vídeo y que te haya servido. Si fue así, recuerda suscribirte al canal con la campanita porque subo todo el contenido que necesitas sobre Fornite y lo mejor explicado posible. Activa esa campanita y nos vemos en la próxima.